Genial. Bueno, ahí hay un drone que la idea es para saludarlos. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Dólar, inflación, crecimiento exponencial, el que quieran. La idea es que saludemos así, así nos queda en el video y demás. Pónganle onda, chicos. Esos anteojos se comieron todos y ahora van a comer todos. Ahí va, bueno, por lo menos. Aclaremos que el almuerzo que todavía no vino lo va a auspiciar Fortinet e Infinera. Infinera, perdón. Bueno, ahora sí. Era para hacer tiempo para que preparen todos. Ahí vamos con el panel. El próximo panel, súper, súper interesante. ¿Cómo la tecnología puede inspirar crecimiento empresarial? En primer lugar, quiero presentar a Leandro Ruiz, Director de Analítica y de Inteligencia Artificial para Latinoamérica de Google Cloud. Un fuerte aplauso para él. Leandro. Por acá. Tiene lugar. Tiene lugar. Lo que no sé si había un chip adentro para algo, así que... Tranquilo, tranquilo. Vamos. En segundo lugar, Andrés Zayed, Presidente de CASE y Gerente de Canales Digitales de Music Mundo. Bienvenido. Y Patricia Hebsen, Advisor on Mi Channel de Business. Bienvenida. Patricia. Un gusto. Gracias. Por favor. Y modera el panel, Silvina Dalton, Directora de Cuentas Global Alcineum. Muchas gracias. Gracias, Oscar. No tenés PowerPoint, no tenés nada. Infinera, ya está muy bien. Ok. Bueno, buenos días a todos. Es hora de aterrizar un poco lo que vimos antes, ¿no? Mucha tecnología, mucho elemento técnico. Vamos a hablar un poquito más abajo de lo que es el crecimiento empresarial y cómo las tecnologías que estuvimos revisando antes ayudan a las empresas y a nuestros clientes finales. Vamos a hablar en dos ejes. El primer eje que les propongo es el eje del cliente. ¿Cómo usan ustedes o cómo han visto que las empresas, también Patricia desde su rol de miembro de directorios, ven que esas tecnologías ayudan al cliente a crecer? ¿Qué podemos hacer? Leandro, en Google, ¿qué hacen ustedes? Bueno, mira, yo, se escucha muy fuerte, trabajo en específicamente el área de Google Cloud, ¿no? Y creo que es interesante pensar de la manera en que nosotros vemos a las personas de Google, tenemos usuarios y tenemos clientes, ¿no? Que son como dos roles un poquito diferentes, ¿no? Seguramente todos ustedes en algún otro punto de su diario que hacer, usan algún producto de Google, ¿no? Google tiene ocho productos que tienen más de un billón de usuarios mensuales, ¿no? Productos como el buscador, como Gmail, como YouTube, como Maps, como Waze, ¿no? Y realmente la tecnología y en particular la inteligencia artificial está embebida en estos productos desde hace más de 10 años. Así, uno como usuario los usa en su día a día sin percibir todo lo que trae eso, ¿no? El hecho de que cuando todos piensan en cuál es la mejor ruta para ir de un punto a otro en la ciudad usando Google Maps, bueno, ahí atrás hay inteligencia artificial. Cuando usando Google Fotos aparece reconocida la carita de la tía ahí al fondo de la foto que uno ni siquiera la había visto, bueno, eso también es inteligencia artificial, ¿no? En el correo, como mencionaba recién nuestro colega de Fortinet, ¿no? Ante amenazas, todo lo que tiene que ver con los filtros de spam, es de nuevo inteligencia artificial y son cosas que están presentes en los productos ya desde hace más de 10 años, ¿no? Y eso es el punto de vista de más como usuario persona. Y pensando en modo cliente-compañía, ¿no? Nosotros en Google, un poco por el negocio, por los desafíos con los que nos encontramos, fuimos en muchos casos la primera organización que se enfrentó con determinados problemas o por lo menos en la escala que nos enfrentamos nosotros, ¿no? Pensando que nuestra misión es ordenar toda la información del mundo y hacerla accesible, nos enfrentamos a problemas en trabajar con información no estructurada y con volúmenes muy, muy grandes, que no existía la tecnología para solucionarlos en ese momento, ¿no? Entonces tuvimos que desarrollar soluciones propias, que las desarrollamos para resolver nuestros propios problemas y después nos dimos cuenta que había muchas otras organizaciones que tenían problemas semejantes a los nuestros, ¿no? Entonces empaquetamos esa tecnología y básicamente la entregamos hoy disponible dentro de Google Cloud. O sea, nosotros desarrollamos la mayoría de los productos que están disponibles en Google Cloud para resolver nuestros problemas y hoy lo compartimos, ¿no? Todo abajo de un paradigma de facilidad de uso, ¿no? Para que esta innovación sea fácilmente adaptable. Y Patricia, en tu experiencia profesional, ¿cómo has visto, y lo que seguís viendo como consultora, este uso de la tecnología para lograr que el cliente final crezca? Mira, bueno, a mí me tocó trabajar en muchas empresas donde en los últimos años lo que se hizo es trabajar desde el cliente de una forma un poco más integral, ¿no? Históricamente los clientes trabajan por canales, ¿no? Cuando vos tenías un retail o una tienda física, la tienda física trabajaba de una forma, el canal de e-commerce trabajaba de otra, el call center trabajaba de otra, ¿no? Y lo que vemos hace un par de años es que se pone al cliente en el centro, se piensa en un cliente omnicanal, en un cliente que decide usar canales en distintos momentos, ¿no? O sea, nosotros somos como consumidores, no elegimos un canal. Elegimos cada canal según el momento de nuestra vida, la necesidad que tenemos. Y lo que vemos con eso es que esa interacción entre los canales necesita tecnología, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos entender a ese cliente, contactar a ese cliente, darle la misma calidad de servicio en los distintos canales, ¿sí? Entonces, eso creo que es lo más importante, entender que el cliente hoy está en el centro y tiene que estar en el centro de nuestra estrategia como compañía, ¿no? No puede ser, este cliente es mío, este cliente es... Todos hemos escuchado y en todas las empresas se pelea por quién es el que lo atiende mejor, más rápido, y la realidad es que el cliente va a elegir el canal que él quiere, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que tener una estrategia y una uniformidad de atención o de contacto, igual, ¿no? No podemos tener precios diferentes por canales, no podemos tener estrategias comerciales diferentes, no podemos tener formas de atención diferentes. Y ese creo que es el gran desafío, que parece muy fácil, pero es muy difícil de implementar, incluso tenemos que tener incentivos alineados en las compañías, equipos comerciales unificados, hay toda una movida. La semana pasada estuvimos con Andrés en la casa en el evento de e-commerce y fue uno de los grandes temas que se habló. Y después otro tema que creo que es muy importante, que me gustaría dejarles, es el mundo de la tecnología y de las empresas de e-commerce cambió, ¿no? O sea, hace 10 años estábamos todos muy enfocados en traer mucho tráfico a los sitios y en conseguir clientes. Hoy estamos enfocados en que esos clientes tengan una muy buena experiencia de compra punta a punta y además en hacer rentables las compañías. Entonces, eso está cambiando mucho nuestra forma. Y no estoy hablando solo de un startup, estoy hablando de grandes corporaciones, ¿no? Seguro que a Andrés le están mirando la última línea todos los días. Entonces, la realidad es que ese cambio hace que tengamos que usar la tecnología para ser cada vez más eficientes, ¿sí? Y eso va desde mejorar el funnel de conversión hasta, no sé, lo que ustedes se imaginen, ¿sí? Entonces, quiero dejar dos mensajes. Uno, que el cliente es el que elige los canales. No somos nosotros las empresas que elegimos qué canal. Y el segundo gran mensaje es que hoy las empresas de tecnología, cuando hablo de tecnología hablo de e-commerce, en mi caso por lo menos, o empresas del mundo de startup, pero también los retail tradicionales que venden por internet, están enfocados hoy en la rentabilidad. Entonces, cualquier empresa que esté acá que venda algo que ayude a mejorar la rentabilidad, el proceso de compra, más que bienvenido. Excelente, mensajes muy poderosos. Vos, te veo decir que sí, todo el tiempo. Porque somos amigos y... Porque nos conocemos hace mucho tiempo. Pero además porque están de acuerdo, seguramente. Muchos dolores parecidos. Muchos dolores. Hemos discutido este tipo de cosas un montón de veces. Y perdoname que levante el guante y que tome la narrativa. Leandro nos habló de inteligencia artificial en la búsqueda. Pato nos habló de omnicanalidad, de eficiencia. Vos sabés qué, yo soy un fan de la tecnología. Absoluto. Y siempre me hago la misma pregunta. Este componente tecnológico y esta nueva tecnología, ¿a qué punto de dolor le va a resolver a mi cliente? Exacto. Entonces, se dice por ahí que me encanta. Enamorémosnos del problema y no de la solución. Entonces, cliente en el centro. Bien. Nosotros en Musimundo, cuando empezamos a pensar en el cliente en el centro, apareció una idea. Estoy hablando ya hace 2015, 2016. Que era nosotros le estábamos mostrando a todos los clientes lo mismo. ¿Sí? Y entonces, la verdad que por ahí entraba un cliente que no quería buscar un heladero, un televisor. Y nosotros teníamos heladeras, televisores, ¿no? Todas las promociones. Pero vos empezás a perder empatía con el cliente. Se te empieza a alejar el cliente. Entonces empezamos a trabajar con herramientas de inteligencia artificial y de machine learning para personalizar el sitio. La idea era un e-commerce por cada cliente. Y cómo funciona el tema de la personalización. Nosotros vestimos el sitio con diferentes componentes que tienen que ver con personalización. Por ejemplo, cuando vos entras, lo primero que te va a aparecer, por ejemplo, es los más vistos en tu zona, los más comprados en tu zona. Ya te digo, esto es por provincia. Entonces ya empieza a ser diferente el norte del sur, el este, el oeste del centro. Pero no termina ahí. Y después empieza otro nivel de personalización que tiene que ver con los carruseles personalizados. Por ejemplo, en base a tu última búsqueda. Todo esto en base a lo que compraste. Bien, todo esto empieza a generar, como te dije antes, una empatía. Y empieza a generar cercanía y aumenta la tasa de conversión. Ahora bien, tenemos, hace poco incorporamos otro componente que mezcla también inteligencia artificial y machine learning, que es Customer Data Platform. ¿Qué hacemos? En base a comportamientos de los clientes, lo que hacemos es enviamos un mail por comportamiento. Un mail. Un mail. Vos haces, cualquiera de ustedes hace cierta navegación en musicmundo.com y cumple una regla y recibe un mail. Un mail que se arma en tiempo real con las ofertas relacionadas con lo que vieron que le llegan a ustedes. Entonces, ahora, ¿cuántos mails por día mandamos? Dos millones de a uno al mismo tiempo, o mejor dicho, al mismo tiempo que el cliente navega. Nosotros hace rato que eliminamos el bulk. No estamos mandando. Había antes, era, che, los lunes mando novedades, los miércoles mando promociones, los viernes mando oferta. Para nosotros eso no existe más. Y eso hizo que las tasas de conversión vayan al estratosfera. Si alguna vez alguien manejó campañas de email, les voy a dar una tasa de conversión que no la van a creer. Porque está arriba del 70... Una tasa, perdón, de apertura. Que está arriba del 70%. Cualquiera que haya manejado campañas sabe que a partir de los 100.000, los 200.000, empieza a bajar el open rate, la tasa de apertura. ¿Por qué nosotros tenemos esta tasa de apertura? Porque somos relevantes para el cliente. Nosotros tenemos un concepto que es cliente, momento, mensaje. Todo el tiempo, ¿no? El mensaje adecuado al cliente indicado en el momento justo. Y perdóname que me extiende un poquitito más porque tenemos otro componente. No, 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 no. Perdón, porque aparte el tema me encanta. Adelante. Tenemos otro componente que tiene que ver con el buscador. Nuestro, incorporamos, somos los primeros que incorporamos hace unos años en América Latina buscador por voz. ¿Por qué? Porque nosotros, como estábamos viendo, el tráfico mobile crecía, crecía, crecía. Ahora estamos, en general la industria está en torno al 80%. ¿Cómo es más fácil buscar en un buscador? ¿Empezar a escribir así o directamente? Ya estamos tan acostumbrados a mandar notas de voz. Bueno, entonces, ahí también incorporamos, otra vez, tecnología para facilitarle la vida al cliente. Me dejó sin palabras. Sí, le encanta hablar. Bueno, vimos el primer eje. El cliente en el centro y cómo la tecnología nos ayuda a generar el crecimiento empresarial de nuestros clientes finales. Para que todo eso suceda. ¿Qué otra vez necesitamos? El equipo. Vamos ahora a ver cómo la tecnología nos ayuda a el crecimiento de los colaboradores, del equipo adentro de esas empresas. ¿Quieres empezar, Patricia? Sí, es una buenísima pregunta. Primero, los clientes internos o los colaboradores son nuestros socios, ¿no? Si entendemos eso, que realmente son nuestros socios y son los que van a hacer que nuestro proyecto, nuestro negocio crezca, los empezamos a tratar de otra forma, ¿no? O sea, ya no es el empleado, ¿no? El, como era cuando yo empecé a trabajar hace 30 años, sino que es la persona que nos va a ayudar a, nos va a llevar al éxito o no de la compañía. Lo segundo que creo que pasó en los últimos 4 o 5 años es, yo venía trabajando en empresas de tecnología donde era normal trabajar desde casa, era normal usar Slack, era normal el Zoom, era normal y eso es normal para todos ahora, ¿no? O sea, obviamente la pandemia aceleró que aprendamos a trabajar de otra manera. Y lo más importante de esa nueva manera no es si puedo trabajar de mi casa o no, sino que las empresas tuvieron que empezar a confiar mucho más en las personas que trabajaban con ellos. Y eso creo que es un cambio de paradigma, ¿sí? Antes teníamos que fichar, llegábamos 10 minutos tarde, o sea, todo eso lo hice yo, ¿eh? Fichar, que llegaba, el dedito, el no sé qué. Y la realidad es que nos dimos cuenta que yo puedo estar en la oficina poniendo el solitario todo el día, ¿no? Podemos, ¿no? O sea, se puede también y no estoy generando valor, no estoy haciendo nada bueno para la compañía, ni para el cliente, ni para el resto. Entonces, yo creo que como mensaje es, la gente que trabaja con nosotros son nuestros socios y son los que van a hacer que seamos exitosos o no en lo que tengamos, en lo que lideremos, en el proyecto que tengamos. Y el segundo gran mensaje es, la pandemia y trabajar de esta nueva forma requiere que nosotros como líderes o como managers también seamos diferentes, ¿sí? Nosotros no somos los mismos jefes, como ya ni somos jefes, somos gente que ayuda a nuestros equipos a crecer, a lograr sus metas y que juntos vamos a llegar a nuestra empresa, a nuestro sector, a nuestro lo que quieran, hacia otro lugar y tenemos que estar preparados para eso. Y eso requiere muchas habilidades nuevas que no teníamos hace 30 años cuando por lo menos yo empecé a trabajar y acá hay varios que creo que empezaron a trabajar conmigo en esa época o un poquito antes. Entonces, esas habilidades son las habilidades blandas, ¿sí? Cuando nosotros entrevistamos a alguien hace 30 años mirábamos solo la parte técnica. ¿Es ingeniero o no es ingeniero? Estudió en el ITBA, en el San Andrés, en DITELA. ¿Cuántos idiomas habla? ¿Sabe programar? Hoy les puedo asegurar que todo eso, ok, pero lo más importante son las habilidades blandas. ¿Esa persona puede ser líder? ¿Esa persona sabe motivar a sus equipos? ¿Esa persona sabe llevar adelante un equipo? ¿Esa persona está enfocada en sus objetivos? ¿Es analítico? Hoy es importante eso. Y eso es un cambio muy, muy, muy grande de paradigma. Muy grande, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a entrevistar de la otra forma, mirar el inquedina, mirar el currículum, ¿sí? Pero la realidad es que lo importante en una entrevista es detectar todo el resto. ¿Qué es lo que va a hacer que esa persona sea exitosa? ¿Sí? Porque hay muchos ingenieros, ¿sí? Y hay mucha gente que habla idiomas y hay mucha gente que, ¿sí? Obviamente me van a decir, ah, bueno, pero mejor si es ingeniero, buenísimo, ¿sí? Que digo, pero no es lo más importante. Entonces, ah, creo que eso es lo que tenemos que hacer, es que tenemos que trabajar sobre nuestros equipos, tenemos que liderar y tenemos que hacer que nuestra gente llegue hacia otro lugar y realmente sea inmensamente feliz con lo que hace. No trabajemos con gente que no sea feliz y se desafíe en lo que hace. No le hacemos un favor ni a él ni a nosotros mismos como líderes. Andrés, en ese rol que comentaba Patricia de facilitador de los equipos, ¿cómo hacen ustedes en Mocimundo para que esos equipos generen la innovación que vos estuviste comentando en lo que es ese frontin hacia el cliente? Para mí hay una palabra muy importante que es involucramiento. El equipo se tiene que involucrar. Yo no quiero que sean ejecutores ni de la idea de alguien ni de una normativa de alguien. Yo quiero que surja de ellos porque coincido plenamente con lo que dijo Patricia. Vos necesitás, a ver, la gente feliz produce más. Son más productivos. Somos más productivos cuando somos felices. Somos más productivos cuando decimos, qué lindo. Este es mi proyecto. Claro, ahí está. Bien, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Recién te contaba que nosotros tenemos un montón de reglas de negocio que tienen que ver con comportamiento. Yo tengo al equipo mirando. Datos, antes nos hablaban de los petrodatos, el chico de Forti. Estamos total, pero 100% de acuerdo. Tengo equipos que están mirando exclusivamente Analytics o los datos en general para entender comportamiento. Una vez que lográs tratar, obviamente generás una hipótesis, creo que encontré o creo que tengo un hallazgo de un comportamiento, por lo tanto, genero una hipótesis, se arma una regla. Esas reglas las arman los equipos, que son los que están mirando. Te digo la verdad que yo, a mí a veces me fascina, porque yo veo el motor de reglas. Entonces de repente entro y hay 50 reglas nuevas. Es espectacular. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tenés equipos que están generando reglas, que después esas reglas, por algún motivo, se impactan, se sienten parte. Los involucraste. No están trabajando en un lugar. Están en su trabajo. Están haciendo... Y ven lo que ellos hicieron. Parte de esto y relacionado con la tecnología, nosotros tenemos toda una sección de realidad aumentada, hablando de tecnología. Otra vez. Y yo había comentado que a mí me gusta la tecnología relacionada con qué problema soluciona. ¿Qué problema soluciona la realidad aumentada en el e-commerce? ¿Qué problema había con el usuario en el e-commerce que lo declaraban los usuarios? No que inventamos nosotros. No puedo ver el producto. No puedo ver cómo queda en mi habitación. No puedo ver si la cocina entra. ¿Sí? Vos podés tener los datos. Sí podés medir. Pero créeme que la experiencia de escanear un código QR y tirarlo en la cocina, tirarlo digitalmente en la cocina y ver con el celular cómo queda y ver los detalles y poder charlar con alguien más, cómo está quedando, es fabuloso. Y eso también tiene que ver con qué producto vamos a poner, por ejemplo, en realidad aumentada. Alguien podría decir el más vendido o no. O puede ser el más agregado al carro que no fue el más vendido. O el más visitado que no fue agregado al carro. Entonces, equipos autoestimulados. Coincido plenamente en las habilidades blandas. Vos podés tener un genio, pero un genio que si no puede relacionarse con sus pares, es tóxico. No te va a servir para nada y no vas a lograr evolucionar como empresa. Porque la empresa es el conjunto de las personas que hacemos la empresa. André, Leandro, en Google, que sabemos que se caracteriza por su fuerte proceso de innovación. De hecho, muchos hemos aprendido de ese proceso para generar nuestros propios procesos de innovación. ¿Cómo hacen ustedes en Google Cloud para generar los servicios nuevos? ¿Cómo trabaja ese equipo la innovación y la creatividad? ¿Nos contás un poquito de lo que hacen ustedes? Sí, mira, como te contaba en el comienzo, nosotros nos encontramos con desafíos que eran la primera organización que tenía que resolverlos en la industria en muchos casos. Entonces, la innovación es una característica indispensable para poder resolver eso, porque no había un camino para seguir. Entonces, nosotros para la mayoría de los casos tuvimos que crear nuestro propio camino, incluyendo también la tecnología, pero armar el propio camino. Y la innovación es parte de nuestro adentro. Hay dos maneras en las que uno puede dar la innovación. Una innovación incremental, en la que vos tomás un proceso y cada vez lo haces un poquitito mejor y vas ganando. Y la innovación exponencial, donde vos detonás el proceso actual y pensás el problema de un punto de vista radicalmente diferente. Entonces, nosotros ante cada iniciativa, bueno, la tratamos de evaluar entre ese 10% de mejora o 10x de mejora al proceso actual. Y en base a eso vamos trabajando. Y un poco, pensando ahora la innovación desde el punto de vista de la gente y siguiendo con las ideas que comentaban mis compañeros, yo pensaba, ¿qué es lo que hace valioso a una persona que trabaja con nosotros? O sea, ¿qué lo hacía valioso hace 20 años atrás? Y que esa persona supiera algo. Entonces la persona sabía de ese tema y vos lo considerabas un colaborador valioso porque traía un conocimiento que él ya tenía. Hoy por hoy pasan dos cosas. Primero, cualquiera puede saber cualquier cosa. Basta conectarse al buscador, en YouTube está lleno de tutorial de lo que uno quiera, entonces uno puede aprender muy rápido cualquier cosa. El conocimiento en sí ya no es una pieza significativa. Y lo segundo, es que aunque uno lo sepa, la velocidad de innovación es tan grande que el conocimiento se vuelve obsoleto enseguida. Entonces lo que vos sabés ya no te hace más valioso. La característica fundamental es tu capacidad de poder aprender. O sea, ¿cómo te vas adaptando? O sea, adquirís una pieza de conocimiento, te das cuenta que cambió o que ya no es la mejor manera de resolver un problema, vas por la nueva versión o por una solución diferente. Entonces, esta cuestión de que no es importante lo que sabés, sino la capacidad que tenés de aprender cosas nuevas, bueno, primero cambia radicalmente todos los procesos de contratación. Como decía Patricia, uno empieza a mirar y a buscar otras cosas. Pero también tiene que ver con uno pensando en cómo trabaja en su día a día. Yo trabajo más que nada con analítica y con inteligencia artificial. Y es como que salen juguetes nuevos todos los días. Ahí hay mucha innovación en esta área. Y bueno, parte de la suerte que nosotros tenemos al trabajar en la nube, en una modalidad cloud, es que la velocidad de innovación es mucho más rápida. Porque, ¿cómo funciona un proceso en una empresa o un proceso tradicional? Y bueno, vos necesitas comprar un producto nuevo, necesitas sacar un RFP, considerar las diferentes tecnologías, elegir un proveedor, instalar tu servidor, instalar el producto y comenzar a usarlo. Entonces, ese proceso puede llevar, no sé, 3, 4 meses en una empresa muy, muy eficiente. La ventaja de hacerlo en la nube es que son literalmente dos clics. No hablamos de la plata. La plata, por ahí, el costo del presupuesto sigue estando. Pero la velocidad del deployment con la que vos tenés esa capacidad de innovación disponible son dos o tres clics. Y también pasa que, en la medida que uno tiene capacidad de integrar diferentes tecnologías, también tu proceso de innovación se acelera. Todos los procesos de innovación están basados en desarrollar una hipótesis y ver si esa hipótesis es verdadera o no. Testearla. Si es verdadera, la paso a producción. Si es falsa, la descarto y voy por la siguiente. Todo este ciclo de testeo y error de las hipótesis que uno genera, en un contexto de nube también es mucho más ágil. Porque uno tiene la posibilidad de poder escalar la cantidad de recursos que necesitas para hacer la prueba por una, dos, tres, cuatro horas el tiempo que te lleve. Y después toda esa capacidad de procesamiento la devolver. Entonces, el ciclo de innovación también se ve muy, muy acelerado. Entonces, nada. ¿Puedo agregar algo? Pero, por supuesto. Una cosa también que aprendimos en los últimos años es el tema de permitir los errores. En las empresas tradicionales, yo trabajé en empresas muy tradicionales muchos años, estaba mal equivocarse. Estaba mal visto. En las empresas de tecnología donde trabajé últimamente, el que no se equivoca es que no está laburando. Entonces, creo que les juro que es un cambio muy, muy importante. Es muy diferente. O sea, la gente viene y te dice, hice tal cosa, me equivoqué, pero aprendí. Voy a hacer eso. Y se terminó la discusión. Y me ha tocado trabajar en empresas donde era, no, bueno, ¿cómo le digo a mi gerente? Qué sé yo, perdí tanta guita. No tengo ni idea, ¿sí? Entonces, creo que ese cambio de paradigma ojalá que todas las empresas lo apliquen. Porque realmente la única manera de evolucionar es equivocándose. No hay otra manera de aprender. No hay otra manera. Entonces, creo que eso también es algo muy importante que creo que es un cambio muy grande. Y tiene que ver con la tecnología. Obvio, la tecnología ayuda. Ayuda a que nos equivocamos más rápido, a que nos cueste menos guita, a que no hagamos un megaproyecto y nos gastamos 5 millones de dólares y después no sabemos quién lo va a implementar. O sea, digo, ¿cómo hacemos para equivocarnos más rápido a través de la tecnología? Pero obviamente para que sea beneficioso para la compañía. Entonces, creo que eso también. Perdón que me metiste. No, no. Bueno, justamente el panel es la tecnología como motor de crecimiento, ¿no? Exacto. Agrego una cosa en sintonía con lo que dijo Leandro y Pato. Sí. Que tiene que ver con el error, tiene que venir el aprendizaje. Sí. Entonces, ya no es el error, es el aprendizaje. Entonces, se cumple el ciclo que están diciendo los chicos, ¿no? Así que coincido. Totalmente. Hablamos entonces de poner al cliente en el centro, cómo la tecnología nos ayuda a hacerlos crecer, cómo los colaboradores activan estos ciclos de innovación tan interesantes que nos comentaron, la necesidad de los off skills que nos comentó Patricia, todo lo que es la facilitación de esa innovación, nos comentó Andrés. Y ahora ellos creen que se terminó, pero no se terminó el panel. No tenemos que bailar. ¿Qué dice acá? Inspirando futuro. El título de nuestro foro. Entonces, para finalizar, les pido a cada uno un mensaje que inspire futuro. No empiezo yo. Empiezo. Bueno. Tengo que empezar, necesito cinco segundos. Una tecnología que inspire el futuro. Primero, hay algo que está pasando que es fabuloso. Que tenemos tecnologías que están creciendo exponencialmente, permanentemente. Es verdad. Estamos un poquitito por ahí sobreinformados de tecnología. Nosotros, yo actualmente estoy trabajando en una experiencia de tipo metaverso. Y dentro de poco, dentro de un poco, vamos a alargar una tienda en WebXR. Es decir, nosotros queríamos que no deje de ser un experimento. Vamos a empezar. Por ahí lo viste, se lo vamos a dar a algunos pocos usuarios. El mensaje es, experimenten. Experimenten con tecnología, pensando qué problema del cliente de ustedes resuelve. Cliente, problema, tecnología, experimento, hipótesis. Excelente. Yo, bueno, un poco pensaba en la misma línea. En este momento tenemos el privilegio de vivir en una época donde tenemos muchas posibilidades al alcance. Hoy por hoy, como decía Patricia, uno tiene la posibilidad de hacer ciclos de innovación muy, muy, muy cortitos. Entonces, equivocarse ya puede no ser caro, puede no ser un error. Entonces, creo que uno tiene que, de alguna manera, aprovechar este momento para naturalizar el hecho de estar equivocado. Lo importante, cuando uno innova, es poder darse cuenta rápido cuando hay algo que no funciona. Esta idea de trabajar con pilotos donde uno apunta a un alcance cortito, limitado, y eso alcanza para darse cuenta si eso que vos estás queriendo comprobar es verdadero, te va a servir, tiene valor o no. Entonces, yo pensaba alrededor de esta idea de perdamos el miedo a equivocarnos, aprovechemos la oportunidad que nos traen estas tecnologías que nos permiten hacer implementaciones incrementales con un costo bajo para acelerar la innovación en cada uno de los lugares que nosotros trabajamos. Patricia, para el cierre, tu mensaje. No le tengamos miedo al futuro. O sea, escucho todos los días gente que dice, no, porque ahora el chat chipití me va a sacar el laburo. Ahora el call center virtual me va a sacar el laburo. Ahora los programas, no sé, que se pueda diseñar, que diseñe no sé quién, me va a sacar. Acá seguimos, eso lo hablábamos, lo decíamos hace 20, hace 30 años. Lo que nosotros tenemos que es reinventarnos. Nosotros como personas, profesionales, tenemos que reinventarnos y buscar oportunidades en eso. O sea, cambian las industrias, y sí, porque cambian las necesidades de nuestros clientes. Y el cliente por ahí no tiene ganas de hablar en un call center, tiene ganas de escribir por WhatsApp o el cliente no quiere esto. Lo que tenemos que hacer nosotros como personas y como profesionales es reinventarnos y no tener miedo. No le tengamos miedo. Si tenemos miedo, nos quedamos frizados. Así, entonces no hacemos nada, nos quedamos en casa. Entonces, lo más importante es entendamos la tecnología, miremosla y tratemos de aprender para evolucionar nosotros como profesionales y adaptarnos a estos nuevos cambios. Muchas gracias por la inspiración. Un aplauso para los panelistas que se lo merecen realmente. Gracias. Muy bien. ¿Viene foto? ¿Nos sacamos una foto? Por favor. ¿Nos sacamos una foto? Obvio. Es la parte que nos gusta con Andrés. Esta es la parte que... Más adelante, por eso lo animo. Bueno. Es foto, no filmación, así que podemos hablar. O sea, vamos a respirar. Sí, gracias. Gracias.